Sin dar detalles sobre los motivos y una comunicación oficial de manera pública, la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 se ha quedado sin jefe tras la salida del Dr. Edgar Elisio Palacios, quien apenas estuvo unos meses en el cargo. Noticieros Canal 7 intentó tener una respuesta sobre la razón por la cual ya no se encontraba laborando al frente de la jurisdicción. Sin embargo, de manera extraoficial, trabajadores del lugar mencionaron que las órdenes venían de la capital del estado y que ellos no habían sido notificados de la decisión que se había tomado. Desde el inicio de la pandemia por COVID, la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, con sede en Matehuala, ha sufrido tres cambios, comenzando con el Dr. Ernesto Torres Bautista, quien fue el encargado de confirmar el primer caso de coronavirus. Le siguió el Dr. Miguel Sireno Rojas, el cual estuvo a cargo de las conferencias de prensa para la zona altiplano, y al final, el Dr. Eliseo Palacios, quien estuvo al frente del proceso de vacunación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la persona que se quedará al frente de la jurisdicción y que se convertirá en el cuarto jefe en apenas dos años. Jesús Valencia, corresponsal, zona altiplano, Noticieros Canal 7.